Yeah Okey Me levanto de desayuno, por el que hubo 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 Me levanto de desahuno, Kilo back in the studio Ryan solo, canon huevos hangin' Still gangsta Vered no longer bangin' Left on pray for the stars Across my chest, tem Dios I trust You know me, throw me a beat, I hit a home run Trucha a lot of pacias en el bedroll OweFood like Sammy Sosa Don't turn a bitch into your spouse Mejor get money, put a never lawyer Grand sono, hasta que tu salga en la pollas Amo jossos tala por los mozos oiga Se la ropa que los detrás me oigan Mexicano con producto de la joya Pego duro como Oscar de la olla De ahí fui más rolas Siendo ruido en las calles Se lo debo a la gente que me apoya Sigo aquí de moda Haters ya no jodan Spill shine Y no me pongo joyas Get mad Lo tuyo no me importa That's right Así está la onda Amo humbo vato Puto en cuastelán Porque te descargo la pistola Me levanto a desayuno Por lo que hubo Me quema billete con la frente Yo no me sudo Me quema billete con la frente Yo no soy de lujo